Lula Que salen de noche, que alumbra sus pasos y ves por donde anda Alumbra bien su camino y que no tropiece es lo que deseo Han pasado muchos años y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo Rezando por ella yo vivo y juro que mientras llovía Recuerdo que fue ella de mí Luna que salen de noche, luna que alumbras el mundo Ilumina su camino Música Luna que salen de noche, luna que alumbra sus pasos y ves por donde anda Luna que alumbras el mundo Ilumina su camino Música Luna que salen de noche, luna que alumbra sus pasos y ves por donde anda Música Luna que salen de noche, luna que alumbra sus pasos y ves por donde anda Música